En medio de una euforia total en el domo doble del Parque de las Casitas, la gobernadora electa de Quintana Roo, Mara Lezama, afirmó en su gira de agradecimiento de la mano del pueblo, va a lograr que el sur del estado recupere su brillo. Hizo un agradecimiento especial a las y los cañeros porque amor con amor se paga, y lo hizo extensivo a agricultores, canaderos, apicultores, mujeres, a los jóvenes, a las niñas, niños y toda la gente de Chetumal por acompañarla a hacer historia en cada una de sus trincheras. Vamos a recobrar la dignidad de Chetumal, reafirmó y al grito repetido de miles de asistentes Chetumal, Chetumal, continuó, nos van a encontrar en la calle, en las plazas, en los mercados, los secretarios despacharán desde Chetumal, también desde aquí trabajarán, vamos a hacerlo brillar como se merece, reiteró. Afirmó que a partir del 25 de septiembre habrá un gobierno diferente de la mano del presidente Andrés Manuel López Obrador y de la presidenta municipal de Otompe Blanco, Jensún y Martínez Hernández. Para impulsar la reactivación económica, la gobernadora electa Mara Lezama indicó que promoverá un acuerdo bilateral comercial con Belice y hará que Chetumal sea nuevamente la capital del deporte estatal, semillero de campeones y campeonas. Al acto de agradecimiento la acompañaron Arturo Abreu, delegado del Bienestar en Quintana Roo, Anaí González y Alberto Batum, diputados federales, y las y los diputados locales electos, Elda Shish, Alicia Tapia, Omar Rodríguez e Isaac Janish. Para Notivision, Leonardo Hernández.